¡Oiga! ¿Te intentas? Buenas tardes, señora Paula. Buenas tardes. ¿Qué le pareció la actividad que tuvo con la gente acá de dicha? Emocionante, muy bonita. La verdad que es una zona que yo encuentro preciosa, preciosa, y que está mucho mejor del febrero a ahora, y eso ha sido con puro ñeque, puro espíritu y puro entusiasmo de la gente. Hemos venido con Coco Pacheco a hacer un empujoncito de ánimo y de buena onda, con platos, dando ideas, dando tips, para que se cumpla nuestro sueño, que es que Dichato se convierta en una capital turística de la octava región. Yo creo que tiene todo para ganar. Con esta vista maravillosa, esta península, esta bahía, no puede ser de otra forma. Con los productos que tiene en el mar, darle algunos toques en el postre, yo enseñé hoy día unos postres, realmente me voy muy contenta, con mi corazón lleno, y con ganas de volver cuando quiera. Gracias, Paula. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen acá.